Esto es lo que nos encontramos cuando abrimos el capó de un vehículo Lexus con sistema Hybrid Drive. Un motor térmico con su correspondiente varilla de aceite, su tapón de aceite, su depósito de líquido de frenos con un servofreno eléctrico, la caja de fusibles, el depósito de lava para brisas, el depósito donde iría el anticongelante, la caja de filtro del aire y unos cables muy llamativos de color naranja, bastante gruesos, que son de alta tensión. Por lo tanto, jamás deberemos de manipular. En este caso, como veis, acaban en una caja metálica que es el cerebro del sistema híbrido. El cerebro que decide si circular con electricidad cuando vamos despacio, con gasolina cuando aumentamos un poquito la velocidad o con electricidad y gasolina cuando demandamos mucha potencia, en este caso, al Lexus GS300H que tenemos aquí delante.